de la República, el señor Carlos Alvarado, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, la ministra de Economía, Industria y Comercio, la Victoria Hernández, la ministra de Cultura y Juventud, Silví Durán, el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, la ministra de Turismo, María Amalia Revelo, y el ministro de Deportes, el señor Hernán Solano. Cedemos el uso de la palabra el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado. Muy buenas tardes a todas y a todos y a las personas que nos ven en distintas partes del país, a las señoras ministras y ministros que nos acompañan. Como habíamos adelantado el día de hoy, lo que haremos es presentar a la ciudadanía cuáles son los siguientes pasos en materia de retomar actividades que llevará adelante el país en las próximas semanas. Siempre tomando muy en cuenta que este proceso que se ha denominado a veces nueva normalidad o de reapertura, tiene que ser llevado en la mano de las más estrictas normas de distanciamiento, de higiene y de lo que recomendará en unos minutos el ministro de salud. Lo primero que quiero señalar y en eso quiero ser categórico, es que este proceso tenemos que tomarlo con toda la seriedad. ¿Por qué? Porque si en el avance de esta apertura tuviéramos un incremento en el número de casos y la curva retomara hacia un pico, nos veríamos obligados a retroceder, es decir, hacer nuevos cierres. Y eso lo queremos dejar claro desde ya. Ustedes habrán visto que en otros países que han iniciado ese proceso, se han disparado los casos y han tenido que echar para atrás con las medidas de apertura. Lo primero entonces es, vamos a avanzar en ese proceso, pero todo el equipo de Costa Rica, los cinco millones de habitantes, tenemos que ser disciplinados en él. Lo segundo que quiero decir es que gracias a el actuar de los distintos cuerpos de salud del país y de instituciones, pero principalmente gracias a ustedes, gracias a usted que nos ve en su hogar o en distintas partes del país, gracias a esa disciplina mayoritaria del país, es que estamos logrando esto, es que tenemos estos logros de proteger a Costa Rica, pero a la vez tenemos la oportunidad de abrir. Es gracias al equipo de Costa Rica que lo componemos todas las personas en el país. Y para esta nueva etapa, ¿qué les pedimos y qué les pido yo de manera encarecida? Sigamos manteniendo esa disciplina, vamos a reabrir una serie de actividades, pero no significa que ya no importa más el distanciamiento, el lavado de manos, los cuidados. Más bien, más que nunca, se vuelven importantes para retomar el cuidado en salud y la actividad económica para proteger los empleos y generar nuevos empleos, que es lo que está necesitando el país. Sin más, le pediré al ministro de Salud que comunique al país cuál es el proceso que sigue. También quiero darle nuevamente la bienvenida a los miembros de la prensa que ya se hacen presentes de forma presencial en las conferencias de prensa, con unas medidas de distanciamiento. Decirles bienvenidos y bienvenidas y luego de la presentación yo también permaneceré para responder algunas preguntas de la prensa antes de retirarme. Don Daniel, adelante, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente de la república, a todos los compañeros de gobierno. Vamos a anunciar hoy primero el reporte muy resumido de los casos, después vamos a entrar en ampliación, pero sobre todo para darle paso a lo que es las medidas que vamos a anunciar hoy con respecto a la reapertura o reactivación de algunas actividades. Al día de hoy tenemos 801 casos confirmados, tenemos nueve casos nuevos, se registran siete personas fallecidas, el último lo anunciamos ayer, señor de 80 años, tenemos 277 casos activos, 517 recuperados y tenemos nueve transportistas que no se están contabilizando en los 801 casos nuevos porque ellos no ingresaron al territorio nacional. Se les detectó positivos y no han ingresado al territorio nacional, se hizo la devolución respectiva. Vamos a ver seguidamente y tal vez ocuparía ahí, si se está viendo, ok, perfecto. Entonces vamos a repasar lo que es el cronograma de apertura o extensión de actividades en medio del COVID-19 tomando en cuenta que Costa Rica, la verdad, lo ha hecho muy bien, tanto por las medidas que ha tomado el gobierno, el apoyo que hemos recibido de todos los sectores y principalmente la respuesta que ha sido entendida y disciplinada por parte de la mayoría de la población. la extensión de la pandemia requiere que vayamos reincorporando actividades, que vayamos retomando lo que hemos dejado un poco de lado, pero con el más alto nivel de cuidado. Recordemos que este virus puede ser letal y que la misión sigue siendo evitar transmisiones simultáneas que lleven a que la situación se nos salga de control. Y esto depende de nuestro compromiso. Tenemos una situación ideal, recordemos que el virus no es que se va a ir, en donde en promedio una persona infecta a una más. ¿Por qué? Porque esa persona hizo caso de todas las recomendaciones, atendió a todos los, la rigurosidad que tenemos que tomar y por ejemplo ahí tendríamos un ejemplo de una cadena en donde cada persona contagió a solo una persona más y tuvimos al final siete casos. Pero ¿qué es lo que pasa si no asumimos esto con toda la seriedad? Tendríamos esto. En el mismo periodo donde tuvimos esos siete casos, una persona contagió a otra y esa otra empezó a contagiar a dos más y cada uno de esos empezó a contagiar a dos y dos más. Y vean que terminamos con 64 casos. Tenemos una multiplicación y ahí sí peligro porque se nos va el asunto de las manos y empezaríamos a reportar ya no tantos casos recuperados, sino más bien casos nuevos y eventualmente personas que están ingresando a las unidades de cuidados intensivos con las personas fallecidas, lamentablemente que se darían en medio de ese escenario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en adelante? Bueno, disciplina. Sigamos demostrándole al mundo nuestro alto nivel de educación, nuestro compromiso que tenemos con nuestra salud que nos ha caracterizado desde hace muchos, muchas décadas y que esto nos ha puesto en este momento también ese compromiso, esa disciplina, ese nivel de entendimiento nos ha puesto en este momento en el ojo del mundo. ¿Cómo vamos a hacer esta, esta reincorporación? Aplicando reglas de oro. Algunas de estas reglas ustedes ya las conocen porque las hemos venido indicando, pero debido a que estamos haciendo este encuadre de reactivación de actividades, vamos a recordarlas y algunas son nuevas. La regla de oro número uno. Nadie, absolutamente nadie, con resfrio o gripe debe salir de su casa. Manténganse en la casa. Eso es demasiado importante. Una persona que ya tiene síntomas de tos, de estornudo, de fiebre, de dolor de garganta y sale de su casa, está exponiendo a toda la gente que se topa alrededor al virus, que eventualmente puede ser el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Así que, regla número uno. Nadie, no hay excusa. Nadie, ni niño, ni adulto, ni adulto mayor, tiene que salir de su casa si está con síntomas de resfrio o gripe. Y eso es muy importante que las personas administradoras de los locales nos ayuden a no permitir que personas con síntomas respiratorios hagan ingreso a los diferentes recintos de reunión. Regla de oro número dos. Se mantiene, lo hemos dicho, las personas con factores de riesgo para enfermar gravemente por COVID-19 deben evitar a toda costa ir a lugares públicos. Recordemos que en este grupo están las personas con presión alta, con diabetes, con enfermedades pulmonares, con enfermedades del corazón y del sistema circulatorio, con defensas bajas como el cáncer y las personas mayores. Regla de oro número tres. Esta es nueva. Tenemos esta regla, tenemos que interiorizarla y comprenderla porque es clave para este retomar muchas de las actividades. Vamos a movilizarnos a lugares públicos en burbujas sociales. ¿Qué significa el término de burbuja social? La burbuja social son los integrantes que comparten de un grupo, de un núcleo cercano que comparten justamente en esa forma diaria constante porque justamente conviven juntos y tenemos entonces que mantener la distancia de 1.8 metros entre burbuja y burbuja. Esto porque es importante porque, ven, por ejemplo, ahí tenemos la burbuja 1, personas con virus, personas con el SARS-CoV-2, tal vez no lo saben porque no están con síntomas, pero pueden estar ya transmitiendo el virus y tenemos una burbuja 2 donde hay un núcleo, un grupo que no tiene el virus y entonces si no mantenemos esa distancia de 1.8 metros entre burbujas, lo que ocurre es que la burbuja 2 se lleva el virus y al final toda esa burbuja se infecta. Entonces imagínense si esto empieza a ocurrir entre diferentes burbujas sociales, lo que tendríamos es un escenario como el que ya explicamos, multiplicación de casos, saturación de servicios de salud, aumenta la mortalidad, el número de muertes porque no hay suficiente capacidad de atención de las personas. No son burbujas sociales, es importante entenderlo, no son burbujas sociales los grupos de amigos, los integrantes de familia que no están día a día conviviendo. No es que yo voy a agarrar esto como pretexto para ir al cine y estar ahí todos sentados con gente, familia mía que yo no estoy conviviendo normalmente o los compañeros de trabajo. Y esto como les digo, entender el concepto de burbuja social, que yo estoy seguro que somos un país que lo puede aplicar correctamente, como lo hemos venido haciendo con todas las medidas, es clave para poder avanzar y no tener que retroceder, como dijo el presidente, y suspender todo lo que hemos logrado hasta el momento, o más. Y recordemos que esto también no se trata tampoco de aprovechar para hacer fiestas, ¿verdad?, con las familias, hay que es bien diferentes grupos de familia, en la casa y entonces se hace todo, como decimos nosotros, el alboroto en las casas o incluso entre vecinos que no están conviviendo normalmente porque entonces de verdad que no se está cumpliendo el precepto de la burbuja social y ponemos en riesgo de que se multipliquen los casos. Entonces eso no son burbujas sociales. La regla de oro número cuatro y también la hemos venido aplicando o diciendo y que se hace es sumamente importante, nunca tocarnos la cara en lugares públicos a menos de que nos hayamos lavado las manos antes. Recordemos que el virus entra por diferentes puntos de entrada en nuestro organismo, los cuales son los ojos, la nariz y la boca. Si alguien no se lava las manos, está en un lugar público, tocó un objeto con el virus y resulta que se llevó la mano a la nariz o a la boca o a los ojos, el virus ingresa en el cuerpo y así es como la gente se infecta. Entonces por eso es que esta regla de oro número cuatro se hace sumamente también importante mantenerla. Recomendado en lugares públicos y de reunión cerrados no cantar, no gritar, no hablar en voz alta, muy alta, porque es justamente a través de las gotitas de saliva. Recordemos que si uno está cantando o hablando muy fuerte, eso puede perfectamente simular como un tipo de tos y aumenta el riesgo de transmisión. Entonces en lugares públicos no cantar, no gritar, no hablar en voz alta se hace muy, muy importante, en voz muy alta. De ahora en adelante vamos a recomendar, como vamos a permitir que haya más personas en lugares públicos, el uso de mascarillas en lugares públicos, especialmente en transporte público, para personas que están atendiendo constantemente al público y en lugares de reunión de personas en donde la exposición, la reunión se está extendiendo por más de 15 minutos. Recomendada el uso de mascarillas, el día de mañana vamos a estar hablando específicamente en la conferencia de prensa sobre las mascarillas, cuáles se pueden usar y algunas recomendaciones al respecto. También está recomendado la toma de temperatura al ingreso de establecimientos en donde se reúnen personas. Por ejemplo, ya hablamos lugares de trabajo, cine, diferentes lugares de esparcimiento, en donde vamos siempre a respetar el asunto de la burbuja social, pero se recomienda que al momento de ingreso se tome la temperatura. Ahora sí, entramos en las medidas. Recordemos que hasta el momento y hasta el 14 de mayo inclusive, hemos mantenido un horario de restricción y apertura que está desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero a partir del 15 de mayo, esto va a cambiar para los días entre semana y vamos a permitir actividades y movilización de vehículos hasta las 10 de la noche. Eso para todas las actividades que puedan estar habilitadas en ese horario y obviamente para la circulación de vehículos. Esa es la primera medida que estamos tomando a partir del 15 de mayo. Nosotros es importante que visualicemos un poco más allá, no solamente hablar del primer bloque donde vamos a abrir ciertas actividades. Ustedes lo ven que es el que está a la izquierda, es el que está en colores porque es el único que tiene asegurada su reactivación y las demás para que la gente que está en esos grupos se pueda ir visualizando, pero que eso, por eso es que están en tonos de grises, porque esos otros grupos va a depender del éxito que logremos en el comportamiento social del grupo que va del 16 al 31 de mayo para que los demás podamos ir avanzando. Entonces, vamos a empezar del 16 al 31 de mayo con playas abiertas de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Esto es una apertura inicial y ahí pues se va a permitir también que ingresen, por ejemplo, hacer surf, pero no se busque que haya conglomerados en las playas. Igual recordemos que esto no va a permitir, obviamente por ese horario, que las personas de la gran área metropolitana, por ejemplo, ahí vayan y vuelvan tan rápidamente. Algunos lo podrán hacer, no todos, pero la idea aquí en no conglomerados no es manejarse a ir a abarrotar las playas. Recordemos que es una franja de tres horas, pero ocupamos no conglomeraciones. Si vemos que hay conglomeraciones y empieza a haber mucha gente, lamentablemente tendremos que suspender ese acceso. Vamos a habilitar parques nacionales al 50 por ciento con entrada compra previa para los parques nacionales Irasú, Poaz, Guayabo, Braulio Carrillo, Carara, Corcovado, Manuel Antonio, Cahuita, Arenal, Rincón de la Vieja, Los Quetzales, Tapantí y la Reserva de Monteverde quedan habilitados en el tracto del 16 al 31 de mayo y nos indica también el Ministro de Ambiente que a partir del primero de junio se estarían habilitando el resto de parques nacionales, siempre al 50 por ciento de aforo. Vamos a habilitar también en este tracto actividades físicas recreativas sin contacto físico directo. Recordemos que todavía el contacto físico en gran cantidad, en gran escala, hay que evitarlo especialmente en lugares donde no tenemos control de lo que está ocurriendo. Los deportes de contacto de alto rendimiento sin espectadores, o sea, puertas cerradas quedan habilitados cumpliendo con el protocolo estricto, riguroso de todas las medidas que ya se han venido trabajando previamente. Se autoriza también el retiro de comida en el comercio. Recordemos que teníamos habilitado el servicio de auto, pasar en el vehículo y recoger la comida, pero en este momento también se habilita que la gente pueda entrar a la ventanilla y retirar la comida. Incluso vean que ahí está los fines de semana. Vean ustedes que las playas de 5 a 8, no lo especifique ahora, los fines de semana, lo que quiere decir ese cuadrito negro es que no están todavía habilitadas de 5 a 8 y así se aplica para las demás actividades que se ven ahí con cuadrito negro. Entonces todo lo que está ahí justamente que abarca toda la semana quedan habilitados toda la semana siempre dentro del horario permitido que sería hasta las 10 de la noche en el sentido de la restricción vehicular. Obviamente pueden permanecer abiertos pero no haber acceso por vehículo. También habilitamos hoteles de máximo 20 habitaciones al 50 por ciento y también los moteles se habilitan a fin de semana, ya venían funcionando entre semana. Eso que ustedes ven ahí es lo único que está garantizado al día de hoy. El resto de las actividades quedan totalmente supeditadas a lo que ocurra con el éxito, el éxito que logremos con que no se levanten la curva, que no se aumenten los casos, que no empecemos a ver más personas ingresadas en los servicios de salud. Así que como les digo esto depende y lo vamos jalando todos y todas. En el segundo tracto que va a ser del primero al 20 de junio se habilitan parques públicos al 50 por ciento solamente para transitar restaurantes al 50 por ciento se extiende para fines de semana, museos al 50 por ciento con compra previa en entrada y se habilitan el resto de hoteles siempre al 50 por ciento incluso fines de semana. Si logramos pasar esa etapa podríamos avanzar entonces a el 21 de junio al 11 de julio, polideportivos al 50 por ciento, actividades sin contacto físico, tiendas al 50 por ciento incluso fines de semana, lugares de culto con la distancia de las burbujas sociales de 1.8 metros y máximo 75 personas, cines, teatros y museos al 50 por ciento con entrada de compra previa, bares al 50 por ciento solo entre semana. Si logramos esa que se logre de hacer con éxito y todos nos portamos bien y todos los empresarios y los dueños de esos lugares se comprometen a que el asunto se cumpla dentro de sus establecimientos. Pasamos a la siguiente fase que sería del 12 de julio al 1 de agosto que ahí hablamos de que habilitaríamos lugares de culto con ya pasamos de 75 personas a 100 personas, clases de forma progresiva de acuerdo a condiciones de cada lugar con un protocolo especial que se ha estado trabajando con el MEP y coexistiendo siempre con la educación a distancia y ahí eventualmente también estaríamos habilitando playas entre semana ya con horario ampliado. Recuerdemos ahí hay un punto que es, en el caso de los teatros, ahí está el superíndice en donde indica que el Melico Salazar y el Teatro Nacional todavía no quedarían habilitados por la gran cantidad de personas que se reúnen en esos lugares. ¿Y qué es lo que pasa? Vean, eso se puede, si no hacemos lo que hemos indicado, no seguir las reglas de oro, no comportarnos como debe ser, esto va a significar un desmoronamiento de todo esto y tendríamos que ir para atrás y hasta llegar incluso a una cuarentena generalizada. Entonces vean que esto depende mucho de ese compromiso, de ese meternos de lleno en hacer que todas esas actividades se puedan realizar con el éxito deseado. El éxito deseado es no tener transmisiones simultáneas, no tener saturación de los servicios para poder hacerlo una realidad. Puntos importantes. La compra previa de entradas debe ser obligatoria para evitar filas y conglomerados de personas. En el caso de hoteles, para fines de semana se va a permitir circulación de vehículos para carros que tengan restricción siempre y cuando muéstrenos comprobantes de reservación, los cuales están sujetos a verificación. No se vale aquí tampoco empezar a usar comprobantes que no son válidos. Para ir a restaurantes, cines, teatros, museos y similares, hay que hacerlo en burbujas sociales y ya hablamos, tampoco se vale hacer trampas porque si hacemos trampas empezamos a ver transmisiones entre diferentes grupos que no conviven normalmente y se nos multiplica la transmisión y todo es otra vez todo para atrás. Entre burbujas sociales, recordemos que prevalece la distancia de 1.8 metros antes que el aforo disminuido. O sea, siempre tiene que respetarse el 1.8 metros entre las burbujas sociales y el aforo queda como segundo criterio para emplear en ese sentido. Hay actividades que por su complejidad, por su naturaleza, porque reúnen muchas personas o porque simplemente las reuniones de esas personas es muy difícil controlar que no haya contacto físico, esas actividades van a quedar suspendidas hasta muy avanzada la pandemia. Las cuales son concentraciones masivas y espectáculos públicos, salas de eventos, en algún momento podríamos habilitar un poco más temprano actividades en salas de eventos que las personas que van a acudir ahí puedan mantener el 1.8 metros de distancia, por ejemplo, como conferencias, pero todavía no, todavía no se está habilitando, casinos y actividades de azar, turnos y ferias comunitarios, parque de diversiones disimilares y discotecas y salones de baile. Todas esas actividades lamentablemente exponen muchísimo, muchísimo a la población y quedarán relegadas para después, cuando ya esté muy avanzada la pandemia. Y un resumen, aquí todos y todas estamos llevando adelante a Costa Rica en medio del COVID-19. Ese hermoso país que tanto queremos, que tanto nos importa y que tanto estamos deseando volver a poder tener ciertos espacios y ciertas actividades retomar para también lograr paliar el equilibrio entre el impacto en salud y lo que es las actividades económicas y también sociales en el sentido del valor social que tiene muchas de esas actividades. Ese país lo estamos llevando adelante todos y todas. Como les indicaba anteriormente, aquí no hay excepción. El que quiera jugar de vivo, el que quiera salirse de todas esas indicaciones importantísimas para mantener nuestra salud pone en riesgo de que todo el país se vaya para atrás y que lleguemos incluso a la cuarentena generalizada. Muchas gracias. Iniciamos el periodo de consultas para el señor presidente, quien atenderá tres preguntas. Iniciamos con Roberto Brenes de Noticias Repretel. Bien, señor presidente, muy buenas tardes. Primero que todo, quiero que por favor tomen cuenta que esta pregunta surge de la inquietud y también de la preocupación de muchos costarricenses. En nuestro país se toman medidas de salud, pero ¿qué tanto le inquieta a usted la situación de salud que está ocurriendo en Nicaragua? ¿Se tomarán nuevas medidas de salud y de seguridad en los puestos fronterizos? Bueno, es una situación que desde el inicio ha estado en nuestra atención, no es ahora. Ustedes habrán visto que desde semanas atrás se lleva adelante un operativo en las fronteras del país y particularmente en la frontera norte. Entonces es algo que nos ha preocupado desde semanas atrás y en el contexto actual lo que estamos es reforzando esas medidas en los distintos campos y también dialogando en el marco de los órganos del SICA para mejorar regionalmente las coordinaciones. Pero en nuestras acciones de no ahora, sino de semanas atrás, es algo que ha estado en nuestra atención y creo que también las acciones que venimos tomando de antes demuestran por qué hemos logrado contener los niveles de contagio en el país. Continuamos con Edgar Fonseca de puro periodismo punto com. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, ministro. Han sido sesenta y cinco días prácticamente de un esfuerzo extraordinario del país, del gobierno, de las instituciones, sector privado, como ustedes lo han reconocido, en acatar todas las directrices y restricciones hasta ahora para cumplir con este amortiguamiento de los efectos de la pandemia en el país. ¿Qué razones de peso los llevan a ustedes en gobierno a anunciar este proceso gradual de reapertura y qué riesgos están ustedes valorando en este camino, en este momento? Creo que es una mezcla, es un balance. Por una parte, desde un punto de vista meramente sanitario, pareciera que lo mejor sería mantener todo absolutamente cerrado, pero eso tampoco es bueno, incluso para el país. Sabemos que la parte de salud es un balance también con el bienestar de la población. Hasta este punto hemos logrado cosas positivas, que han sido muy bien reconocidas. Por eso hemos felicitado también a la población. No obstante, en este punto tenemos que dar pasos seguros, pero pasos adelante. ¿Por qué? Porque ciertamente el impacto del distanciamiento social en nuestra sociedad, en los empleos, en la propia salud mental y en algunos casos física, es también un riesgo. Es decir, tenemos que ir retomando. ¿Cuáles son las valoraciones de lo que ha mostrado el ministro de salud? Primero se abre con una serie de medidas, las que estaban en color en el cuadro mostrado. Viendo que su avance bien, se pasa al siguiente bloque. ¿Por qué? Porque el principio que se maneja aquí es de gradualidad. Ahí también el doctor Salas podrá explicar cómo surge esto a partir de una matriz de riesgos. Porque no se puede hacer todos esos cuatro bloques de un solo. Sería muy riesgoso. Entonces, la acumulación de etapas tiene que ver con que gradualmente vayamos dando de esos pasos. Y si en los números vemos que hay un impacto en el número de contagios, en nuestra capacidad de unidades de cuidados intensivos, otras, que nos dé tiempo para parar y retomar. Entonces, es un balance lo que tenemos allí. La otra opción sería abrir todo de un solo, pero el riesgo es altísimo, el riesgo en salud. Lo que optamos es por un modelo siguiendo ejemplos también de los países que, como nosotros, han llevado éxito en esto, un modelo gradual, de que poco a poco vamos retomando actividades, ya no solo para protegernos en salud, sino también socialmente, psicológicamente y también económicamente. Muchas gracias. Gracias. Finalizamos las consultas del señor presidente con la colega Charon Cascante de Diario Extra. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros. Esta se divide en varias porque son también de otros colegas. La primera, la caja ya ustedes le dieron una opción de pagar 33 mil millones de colones. ¿Han considerado alguna otra propuesta como deudor el Estado con la institución o están esperando que la institución venga a ustedes y les dé otra propuesta para solventar esa deuda? También queremos saber si, ¿por qué nos envió el proyecto a la Asamblea Legislativa para la rebaja del 10% de su salario, como usted lo había anunciado, en vista de que tiene que hacerse una reforma a la ley para poder cumplir con este tema? Sabemos que a otros colegas el señor Marcelo Prieto ha dicho que esto era un acto simbólico, pero queremos saber por qué nos envió ese proyecto. También con respecto al bono proteger han surgido muchas dudas en la población, a quienes se les está dando, porque a algunas personas se les da más rápido que a otras, han considerado por un tema de transparencia publicar a quienes se les ha otorgado con datos generales. Sabemos que hay datos muy sensibles que tienen que protegerse, pero al menos para mantener la transparencia y la confianza que los ciudadanos quieren tener con respecto a este tema. Y por último, ¿está descartado o sigue en consideración el aumento del impuesto de valor agregado de un 13 a un 15% y el impuesto solidario a los salarios? Gracias. En relación a la caja, el primer tema, en efecto hay un acuerdo inicial de que en el proyecto de crédito del BID, 33 mil millones sean destinados a la caja, como ya previamente habíamos acordado. Esta semana, si no me equivoco, el jueves, tendremos otra sesión entre el equipo de gobierno y la junta directiva de la caja para ver más propuestas sobre los temas tanto de la parte de la inversión financiera en infraestructura de la caja, las deudas del gobierno con la caja y también cómo asegurar muchas personas que hoy están en la informalidad, cómo facilitar eso. Y eso será parte del trabajo que vamos llevando. Habrá esa sesión, si no me equivoco, jueves y ahí deberá emanar alguna claridad o seguiremos en la ruta de trabajo, pero ahí tenemos ese proceso. Sobre el tema salarial, yo lo planteé así de claro, por lo menos a lo interno. En el peor de los casos, yo puedo tomar el 10% porque yo, a ver, esto pasa muchas veces en la administración pública. Yo les dije, yo tengo que dar un gesto de que soy el primero en tomar esta iniciativa y yo me voy a rebajar el salario del 10%. Mucha gente de la parte legal burocrática me dijo, no, no se puede. Y yo les dije, ¿qué pasa si yo tomo 10% de mi salario y lo deposito en la cuenta de Hacienda? Eso se puede. ¿Alguien me puede negar eso? Me dijeron, no. Nadie le puede negar a usted, presidente, que usted tome el 10% de su salario y lo deposita en la cuenta de Hacienda. Entonces, en el caso que vía una instrucción o que vía otra no se puede hacer, yo lo hago así de manera inmediata. Lo deposito así. Imagínese usted el costo que llevaría al país que pase una ley para bajarle salario al presidente por un periodo. Entonces, yo lo puedo hacer de mutuo propio y rebajármelo y depositarlo. Entonces, así garantizo a los costarricenses que cumplo con lo que comprometí como mi palabra, porque entiendo que eso debo hacer. Similar con el tema de la pensión. Yo, hoy no es un hecho consolidado, pero cuando deje de ser presidente, le pediré al Ministerio de Trabajo con una nota que no me gire en la pensión. Y en el último caso de que dijeran, no es que legalmente no podemos y se la vamos a jurar, en el peor caso que yo espero que no sea eso, pues yo tomaré ese dinero y mes a mes se lo entrego de vuelta a Hacienda. Pero espero que no se sea el caso y que con solo una nota no haya que hacer más trámite que ese. ¿Cuál era la otra pregunta? El bono proteger. El bono proteger, muy importante. Bueno, ya estamos llegando, superando casi las 300 mil personas que lo reciben. Yo entiendo que haya preocupación de muchas personas que lo hayan aplicado y que no lo hayan recibido aún. Yo espero que muy pronto se finiquite eso. Hay que ver que es una de las transferencias más grandes que se ha hecho en el país. Hoy la limitación es el número de transacciones diarias que se pueden hacer y esa es la limitación real y se ha corrido para eso. Yo le he pedido tanto al ministro de Trabajo como la ministra de la ministra de Trabajo y el ministro de Desarrollo Humano que la información la ponga a disposición tanto de la Contraloría como la Defensoría y otros órganos de control para que fiscalicen cómo se ha hecho la entrega. También de los criterios. Yo entiendo que haya personas que no lo han recibido y que vean que otras personas si lo reciben que sientan alguna zozobra. Y entiendo que haya preocupación. Por eso se está corriendo para poder hacerlo lo más antes posible. Sé que ya estamos llegando al número de 300 mil personas. Espero que muy prontamente todas las personas que lo aplicaron puedan tenerlo y también espero que para la próxima, para el próximo mes, si no me equivoco, que se hace el pago, se pueda hacer mucho más ágil. Lo que pasa es que imagínense, es como una planilla, imagínense como si fuera una planilla de una empresa de 300 mil personas. Es la planilla más grande que hay en el país. Imagínense que el MEP, que es la institución más grande del país, pública o privada, tiene una planilla de 90 mil personas. Esta estamos diciendo que no, que ni siquiera la duplica, va mucho más allá. Entonces sí toma algún tiempo. Pero nuestro compromiso es proteger a esas personas con la transferencia y la información está a disposición de los órganos de control. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque es información sensible. Y me queda pendiente si valoran o descartan el aumento al IVA de un 3 a un 15 por ciento y el impuesto solidario a los salarios. En este momento el IVA está descartado. Y en general, como hemos dicho, y yo lo he entendido así, antes de hablar de cualquier tipo de impuesto u otra cosa, vamos a llevar adelante esfuerzos. Esfuerzos en qué sentido? Esfuerzos de reactivación, como los que anunciamos la semana anterior. Llevaremos adelante esfuerzos de recorte del gasto público, que estaremos anunciando prontamente, y llevaremos, si necesitamos, también el apoyo legislativo para la aprobación de proyectos de financiamiento, crédito barato para el país, como de reforma. Entonces, vamos a llevar adelante esa agenda, que incluye recorte, el gobierno socándose la faja, que incluye reactivación económica, y que incluye unos proyectos legislativos. Vamos a volar a la situación, y a partir de ahí veríamos cuáles pasos son los siguientes, pero los que usted menciona, en este momento no estamos yendo en esa dirección. El de los salarios, no lo descarto. Y en este momento, no lo descarto, pero en este momento no estamos yendo en esa dirección. Vamos a avanzar tanto con la reactivación, como con recorte en materia de gasto, y con los proyectos legislativos necesarios para el país. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor presidente de la República, quien debe de retirarse para continuar con su agenda. Gracias a todos, y muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy. Buen día. continuamos con otras consultas. Vamos a iniciar con el colega Sebastián. Por favor, señor ministro. El señor ministro va a continuar con el reporte del COVID-19. Sí, como habíamos anunciado, tenemos nueve casos nuevos, para un total de ocho, nuevos casos, nuevos total, con ochocientos son un total. El rango de edad va del uno a ochenta y siete años, son trescientos setenta y tres mujeres, cuatrocientos veintiocho hombres, tenemos seiscientos ochenta y ocho, que son costarricenses, y ciento tres extranjeros. Tenemos casos positivos en sesenta y ocho cantones, por la edad tendríamos setecientos dieciocho adultos, cuarenta y un adultos mayores, y cuarenta y dos menores de edad. Tenemos nueve transportistas, a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica, por tener resultado positivo en la prueba COVID-19, que como ya había indicado anteriormente, no se están contabilizando en el total de casos. Se registran quinientos diecisiete personas que ya están recuperadas en cincuenta y nueve cantones. El rango de edad va desde el año hasta los ochenta y seis años, con doscientos cincuenta y mujeres, doscientos sesenta y seis hombres, por edad serían cuatrocientos sesenta y cuatro adultos, veintisiete personas mayores, y veintiséis menores de edad. Avangares se suma los cantones con casos recuperados. A este momento se han descartado once mil doscientos cincuenta y nueve personas, se registran siete lamentables fallecimientos, el último se dio el día de ayer, son todos hombres con un rango de edad que va desde los cuarenta y cinco hasta los ochenta y siete años. Veintiún personas se encuentran hospitalizadas, seis de ellas se encuentran en cuidados intensivos, con un rango de edad de los cincuenta y tres a los setenta y cinco años. Hoy se han procesado un total de diecisiete mil doscientos noventa y nueve muestras. Eso es con respecto al reporte, y también quería hacer un llamado de atención con respecto al uso de túneles de desinfección. Reiteramos, eso no está recomendado, no está permitido, dado el riesgo a la salud que representan, vamos a dar seguimiento a la deshabilitación de los que estén en este momento funcionando. Recordemos que son túneles en donde las personas entran, se les rocía un desinfectante, eso no tiene ninguna recomendación de ningún ente autorizado, y más bien, ya avisamos al Centro Nacional de Intoxicaciones, en caso de que se reporten algún intoxicado por eso, pero indicamos ya el Ministerio de Salud va a deshabilitarlos en las siguientes horas, los que estén habilitados. De todos modos, lo que esperamos es que voluntariamente las personas desistan de usarlos. Muchas gracias, doctor Salas. Vamos a iniciar con el periodo de consultas. Iniciamos con Sebastián Rodríguez, del medio ameliarueda.com. Buenas tardes. Nuestra pregunta va en la línea sobre la reapertura. Nos gustaría saber sobre el aumento de casos, qué proyecciones se tiene, y cuál sería, por ejemplo, el mejor o el peor escenario que puede llevar a retomar las restricciones. También no nos queda del todo claro si actividades físicas recreativas sin contacto directo significa que los gimnasios pueden abrir, o si se mantienen igual al 25%. Y nos gustaría también saber si hay alguna actividad de las que se están permitiendo ahorita, que sea de particular cuidado o donde haya la población tenga que ser un poquito más cuidosa. Sí, con respecto a los gimnasios, estaría aumentando el aforo a 50%. Con respecto a las proyecciones, ya lo hemos hablado nosotros, si descuidamos y se nos olvidó que estaba la pandemia de por medio, si la gente empieza a pensar de que ya, que ya la pandemia fue un asunto de marzo, de abril, y que ya se acabó, entonces podríamos llegar a tener 52 mil o más incluso casos en cuestión de menos de dos meses. Y también tendríamos obviamente una cantidad muy importante de casos activos con toda la saturación de los servicios de salud. O sea, ya en ese momento estaríamos saturando y sobrepasando la capacidad de los servicios de salud. Así que recordemos, el COVID-19 está todavía presente y tenemos que pensar que esto va a durar bastante porque la población todavía no está inmune y que puede durar bastantes meses para que tengamos a la población justamente ya con un grado de inmunidad importante. Y con respecto a las actividades que tenemos hasta el momento, cualquier actividad que reúna personas, especialmente cuando esa reunión ya sobrepasa los 15 minutos, eso ya es una actividad de riesgo incrementado. Así que esas son las que tienen que tener muchísimo más cuidado que el resto. Continuamos con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, indicar hacia quién estaría dirigida su consulta y se prepara Charon Cascante del Medio Diario Extra. Señor ministro, ¿qué impide al país aplicar el sistema EUS en el rastreo de los contagiados hasta el momento y de sus posibles nexos? Esa trazabilidad que se amerita y se requiere en estos momentos en el país. Sí, nosotros tenemos ya indicado un grupo de trabajo que está en la Caja, está en el Ministerio de Salud y que hemos venido trabajando en diferentes desarrollos tecnológicos o aplicaciones tecnológicas para el COVID-19, para hacerle frente a la pandemia. Y en ese sentido, ya se está haciendo todo el criterio de consulta a la PROAP para justamente tener el criterio de ellos de si es necesario ajustar en el marco normativo alguna de las leyes o reglamentos que están vigentes para que el uso de ese tipo de aplicaciones. Pero eso es importante porque ya está considerado y estamos haciendo todo para tener todo, digamos, lo más claro posible y que no tengamos contratiempos a la hora de eventualmente aplicar ese tipo de tecnologías. Una edición, señor ministro. Esta mañana el subsecretario de Estados Unidos, de Estados Unidos, advirtió y denunció la condición de inseguridad sanitaria que prevalece en estos momentos en Nicaragua. ¿Cuáles son las prevenciones que ustedes están asumiendo en estos momentos frente a la inseguridad sanitaria que se podría presentar eventualmente en el área fronteriza del país? Sí, ya hemos indicado también que ha sido uno de los temas más importantes que hemos estado tomando en consideración y todas las coordinaciones que se han realizado con el gobierno y con la empresa privada justamente van en busca de minimizar ese riesgo. Nosotros hemos hecho un operativo muy importante que se mantiene vigente con la fuerza pública, la policía de migración, para todo lo que es los diferentes cordones interfronterizos terrestres en el país. Se han destinado muchísimo más recursos de lo que normalmente se tienen en esos lugares y también, como decía el presidente, se ha estado trabajando con la OPS, con el SICA, con la Comisca, para ver cómo podemos tener mucho mayor acceso a información y cuáles son las acciones que se deberían tomar. Incluso lo que hemos indicado en el caso de los transportistas, se ha estado muestreando al 100% de los transportistas que han ingresado al país y ya incluso, yo lo acabo de notificar, nueve de ellos, por ejemplo, en las últimas horas no se les permitió el ingreso por ser ya personas que dieron positivos en el examen, al igual cualquier persona transportista que venga con síntomas positivos ni siquiera se le está dejando ingresar, ni siquiera se le hace la prueba y estamos avanzando en todo lo necesario, tratando de hacer lo más ajustado posible, lo más real posible, para también minimizar los eventuales riesgos que conlleva la actividad de transportistas. Continuamos con Charon Cascante del diario Extra. Buenas tardes. Tengo varias consultas, la mayoría son para el ministro Salas. Don Daniel. Hay 140 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social con COVID. ¿Saben ustedes si esto fue por contagio entre ellos mismos, con pacientes, por las visitas que hacen a otros o cómo se ha manejado esto en vista de que el personal es el que está atendiendo a los pacientes y pues evidentemente podría haber algún faltante en algún centro médico por la cuarentena de ellos? Lo segundo, ya saben la razón o el resultado de la prueba del transportista que cruzó la frontera ayer y que se desmayó en el puesto de salud en Peñas Blancas. También quería consultarle si dentro de estas medidas o de estos bloques se valoran en algún momento las pruebas de manejo. Hoy hubo incluso una manifestación de un grupo de escuelas de manejo desde acá, desde Zapote hasta Casa Presidencial para pedir que se les habilite ese espacio en el COSEBI. También quería consultarle en Guavito, Panamá, un inspector dio positivo con COVID y del lado panameño al menos está cerrado el paso o la frontera por SIGSABOLA hacia Costa Rica. ¿Cómo se está manejando ese tema desde el lado TICO con respecto a la situación en Panamá? También quería consultar por el teletrabajo. ¿No queda claro con estas nuevas medidas si sigue funcionando el decreto de teletrabajo tal cual viene dándose o si hay algún cambio? ¿Cuántos casos también, don Daniel, debería haber y en qué tiempo para que echen atrás estas medidas que se anuncian hoy y los demás bloques que se estarían anunciando también próximamente? Además, ¿qué pasa con las visitas a hospitales y hogares de ancianos? ¿Todavía no se habilitan? Ok. Con respecto a los funcionarios, recordemos que esa situación del COVID-19 también es pasajera, no es que son 140 funcionarios que pues están o continúan positivos. Ahí pues recordemos que hay diferentes dinámicas en los centros hospitalarios y en base en esa exposición incrementada que puede existir en los centros hospitalarios es que hemos tomado, por ejemplo, las decisiones de interrumpir las cirugías que son electivas o, por ejemplo, la consulta externa, siempre garantizando que las personas tengan acceso a los medicamentos para padecimientos crónicos o bien para consultas agudas de su salud, donde ya hay un asunto que hay que atender. Y pues obviamente las transmisiones pues se pueden dar de diferentes formas, tanto eventualmente de pacientes como entre los mismos funcionarios de salud. Hay diferentes formas de transmisión en ese sentido. El transportista que se desmayó ayer, que tuvo justamente, había sospecha de que fuera COVID-19 positivo, efectivamente fue diagnosticado como COVID-19 positivo y en este momento ya se está atendiendo. Con respecto a la escuela de manejo de vehículos, ¿verdad? Y en ese sentido pues teníamos que analizar justamente cuál es la propuesta. Yo creo que eso se puede mantener con los protocolos adecuados, pero podríamos eventualmente estar evaluando esa situación. El asunto de Panamá que dio positivo, eso en realidad el reporte fue hace pocas horas. Ya yo sé que la gente de fronteras de Costa Rica, la gente de migración está trabajando en cómo se va a manejar ese cierre temporal por el inspector que dio positivo. Con respecto al teletrabajo, recordemos que el teletrabajo está en los lineamientos generales para hacer los protocolos específicos, sigue siendo una de las máximas, más importantes, hay que mantenerlo en toda su amplitud, incluso si podemos hasta cambiar algunas funciones de personas que no son tan teletrabajables, adaptarlas a que sean teletrabajables, especialmente para las personas con factores de riesgo, sigue siendo el ideal y uno de los puntos más importantes que siento que tenemos que seguir trabajando, no solamente por el COVID, sino incluso por el mismo planeta, por el mismo gasto energético, todo lo que conlleva el traslado de las personas presencialmente a los lugares de trabajo. Con respecto a qué cantidad de casos tendríamos que tener para dar marcha atrás, eso va a depender mucho de la velocidad con que se presenten esos casos, si son casos que están conglomerados o si son dispersos, si tenemos, por ejemplo, una cantidad de internamientos más importantes, si son casos que se están comportando más graves. Así que no hay una fórmula específica, eso nosotros lo estamos valorando constantemente para ver cuál es el escenario que nos alertaría suficiente para decir, como indicaba yo, todo vamos para atrás y lamentablemente lo que hemos logrado hasta el momento no podemos mantenerlo a nivel de reapertura de las diferentes actividades humanas. Y las visitas a hospitales todavía se mantienen suspendidas, recordemos que, y a hogares de ancianos, recordemos que las primeras, en el caso de las personas mayores, son de las más vulnerables, especialmente para tener un cuadro grave y fallecer. Y tenemos que protegerlas al máximo, y en el caso ya hablaba de los centros de salud, son lugares que tienen una alta exposición, una alta representación de exposición, no necesariamente porque se haya detectado, pero sí porque hay muchas personas que están consultando o acudiendo a esos lugares y por la misma dinámica puede haber o hay un aumento en el riesgo de exposición al virus. Entonces, en ese sentido, queremos también proteger a los familiares, o que incluso los familiares no vayan a llevar también el virus a pacientes que están con factores de riesgo internados en los diferentes hospitales. La otra consulta, no sé si también la puede responder usted o alguno de los otros ministros, con esto que mencionaba también don Edgar Fonseca, ¿valorar el EDUS para monitorear a los pacientes COVID o a sus núcleos no podría ser o tachar una línea de invadir la privacidad de las personas o también qué garantizaría, perdón, que si yo tengo COVID no voy a dejar mi celular en la casa y voy a salir y voy a incumplir las medidas? ¿Cómo manejan o han analizado estas dos opciones? Sí, todo eso en realidad se analiza y se trata de tomar la mejor decisión posible, como indicaba anteriormente, de acuerdo al marco normativo, lo que nos permite el marco normativo. Recordemos que esto va para varios meses más y que tenemos que tratar de adelantarnos lo máximo posible a los casos que se pueden ir presentando siempre, pues obviamente respetando lo que las leyes nos indiquen y si eventualmente hay alguna eventual oportunidad de modificar leyes, pues lo haríamos. Recordemos también que esto se haría bajo un acuerdo de usuario, de uso de usuario y también ahí el usuario estaría dando su asentimiento a usar la aplicación bajo las condiciones que se establezcan. Roberto Brenes, de Repretel. Colegas, debemos continuar atendiendo a las consultas de los demás colegas y también las consultas que nos están llegando. Continuamos con Roberto Brenes. Una súper rápida, porque no vamos a atender el mapa de los parques nacionales. No están todos los parques nacionales, esto es porque solo se abren los del mapa que ustedes facilitan como presidencia o porque no se pusieron todos los parques nacionales en ese mapa. Don Carlos Manuel, y por favor, colegas, una consulta, porque debemos también atender las demás consultas de los colegas que nos están enviando las consultas por medio del chat. Buenas tardes, buenas tardes, ministros. Vamos a abrir a partir del 18 la lista de estos 12 parques nacionales, más la Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde, que es una reserva privada del Centro Científico Tropical y que pues es muy importante para el turismo en el Distrito de Monteverde. El resto de los parques nacionales se abrirán a partir del 1 de junio y no solo otros parques nacionales, sino otras áreas silvestres protegidas que el país tiene. Algunas de ellas requerimos hacer una tarea importante porque al día de hoy no se puede trasladar turistas en botes, entonces el tema de Tortuguero y otras áreas protegidas requiere trabajarse, por eso no están. La apertura se dará basada en esta premisa del Ministro y el Ministerio de Salud del Distanciamiento Social, donde va a haber un aforo del 50%, y vamos a trabajar con guías, con los guardaparques, para que haya el distanciamiento apropiado durante la visitación. Hay algunos parques nacionales que no abrimos en esta primera etapa, porque el parque nacional básicamente es un parque marino, en donde es la playa y el océano, y que eso se dará en la segunda etapa, aún lo anterior, en Corcovado o en Manuel Antonio hay playa, y que pues la playa va a poder ser visitada por el turista como lo hace al caminar a los senderos, pero el turista no se puede quedar en la playa como normalmente lo hacían. Así que el tema de los parques nacionales como parte de esta reactivación, que va en conjunto con apertura de hoteles, lo hemos venido planificando para llegar al final del mes de junio, con todas las áreas silvestres protegidas que permiten la visitación, tanto las públicas como las privadas, porque venimos trabajando con organizaciones de conservación privada, que también administran áreas silvestres protegidas, que son importantes para el turismo, para finales de junio. Roberto Brenes, por favor, de Repretel. Sí, bueno, estas son algunas preguntas que han surgido igual de las personas que están viendo la conferencia, son tres en total. La primera, ¿cómo se hacen los 11 parques nacionales que no tienen sistema de compra en línea, de entradas, solo el POACE en este momento? La segunda, hay una cantidad importante de creyentes que están consultando, ¿por qué no abrir todavía las iglesias? Y también se podría aplicar el tema del distanciamiento. Y por último, no le pregunto al ministro, sino al ciudadano. ¿Usted saldría a los restaurantes, a los cines, tomando en cuenta esta emergencia sanitaria? El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez. Como usted lo señala, no todos los parques nacionales se pueden hacer la reservación en línea. Aún lo anterior, y estamos trabajando en este mes para poder avanzar fuertemente en esa dirección, aún lo anterior, tenemos el sistema de compra en el sitio con datáfonos, y hemos tomado una serie de medidas para que la interacción entre el guardaparque y el visitante cumpla con estas normas de distanciamiento, además del equipamiento que tienen que tener los funcionarios públicos en la atención del visitante. Así que hemos ido atendiendo la situación, como usted lo pregunta. Durante el mes de junio avanzaremos más en una serie de tareas que tenemos para ir poniendo en línea. Hemos venido hablando con algunas organizaciones y bancos para facilitar ese proceso de compra en línea, pero no va a ser una limitación para poder ir avanzando en este proceso de apertura de los parques nacionales. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto a por qué las actividades de culto no se retoman antes, recordemos que primero son de las actividades que más agrupan personas a nivel nacional. O sea, estamos hablando de que entre todas las diferentes iglesias que están en todas las comunidades a nivel nacional, sí sería una movilización enorme justamente entre semana o fin de semana. Y nosotros dentro de esa categoría o esa matriz de riesgos que explicaba el presidente, de las que más riesgos representan también, que no es que tampoco no se puedan retomar, pero vamos a dar un poquito más de tiempo para ver cómo resulta el retomar otras actividades, no se pueden retomar tan pronto como eventualmente nosotros quisiéramos. Pero sí están ya visualizadas, es importante que se vea que ya estamos considerándolas y que vamos a ir poco a poco como en todas las demás actividades. Y si usted me preguntaba que como ciudadano, que si yo iría a los diferentes lugares, si se comporta uno como tiene que ser, manteniendo el 1.8 metros entre burbuja social y uno no se toca la cara, si no se ha lavado las manos, igual yo no voy a salir si tengo síntomas respiratorios. Y lo que ya hablábamos de que si alguien va a sonovar o toser, se va a tapar con la cara interna del antebrazo, son medidas que permiten que podamos retomar con bastante seguridad todas las actividades. Así que yo, manteniendo todas esas medidas, claro que sí lo haría. Continuamos con Tony Arias del Medio Columbia. Buenas tardes. Para don Daniel, quería saber por el caso del último fallecido. Entiendo que se le diagnosticó COVID y 24 horas después falleció. Entonces, saber si es que hubo tardanza, no sé, al momento de acudir al médico o si pudo haber pasado algo. También queremos saber por lo... Bueno, dice que 9 que detectaron a las fronteras no ingresaron. Algunos sí han ingresado, digamos, o que se ha hecho en esos casos en la frontera, los que se detectan, si solo se devuelven o no. Y para don Hernán Solano, quería saber, había mucha expectativa por la renovación del fútbol. Entonces, quería saber, no sé, por ejemplo, qué nos va a hablar del protocolo, si tiene, digamos, fecha, ya, digamos, que le hayan dicho. Los estadios, si, por ejemplo, algún estadio del todo se descartó. Y, por ejemplo, si ya se tiene para alguna fecha, digamos, que se podría, tentativa, que se podría habilitar cierta cantidad de público. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto al paciente, que lamentablemente falleció el día de ayer, en realidad la evolución de él fue muy torpida, muy rápida, en cuestión de pocos, o sea, ese es un traslado del hospital de Upala para el de Liberia, y cuando ya él estaba incluso internado en unidades de cuidados intensivos, fue que recibimos la confirmación de que efectivamente se trataba de un paciente COVID positivo. Pero en realidad no tuvo una estancia prolongada en unidades de cuidados intensivos, porque sí tuvo una evolución muy torpida de su salud, y rápidamente, pues, lamentablemente falleció. Y con respecto a los transportistas, todo lo que han sido transportistas, los hemos, bueno, cuando salen positivos, hemos hecho todo el rastreo, la trazabilidad, de ver justamente si ya salieron del país o si se encuentran en el país, dar con ellos para hacer todo lo que es la medida de aislamiento, y obviamente valorar el estado de salud. Y en este momento todavía estamos localizando unos pocos, pero ya la mayoría de todos los que hemos estado ingresando, los últimos que se han reportado, estamos localizándolos en este momento, pero la mayoría ya se han logrado localizar o ya bien han salido del país. El ministro de Deportes, el señor Hernán Solano. Muy buenas compañeras, compañeros ministros. Sobre el tema, obviamente en este momento habíamos construido con la, habíamos recibido de la UNAFUD, la propuesta de protocolo para entrenamientos individuales sin contacto, que lo han hecho muy bien. Ya yo tengo también el protocolo que ellos han elaborado, que no es otra cosa que los procedimientos para cumplir rigurosamente las disposiciones sanitarias de salud. Ya lo tengo, esperamos hacerlo público el día de hoy. Y sobre el tema de los estadios, ya le va a tocar a la UNAFUD, a la Federación Costalicense de Fútbol, y a la UNAFUD ver si esos estadios cumplen con ese protocolo y si no cumplen, pues evidentemente no podrían utilizarlo. ¿Cuándo empieza el campeonato? Es una decisión ya muy de la UNAFUD, de la Unión de Clubes de Primera División, que entiendo que hoy tienen una reunión a las 2 de la tarde para ver estos temas, esperando lo que iba a ser la decisión de hoy. Y respecto al tema de aforo, entiendo aquí un 20% de espectadores a partir del 13 de julio. Ahora, yo quiero aprovechar acá para dar un mensaje a toda la gente que nos está viendo. Por ejemplo, en el caso de los... de ciclismo, que yo tengo que agradecerle muchísimo al doctor Salas su compromiso por el tema de la actividad física. Pero también, aquí hay un tema de responsabilidad de cada uno de nosotros. A 1 a 8, sin aglomeración, con burbuja social. Las cantidades que hemos estado viendo de ciclistas en las carreteras no deben seguir. Este es un tema en que nosotros tenemos que comprometernos a salvar vidas y también a la economía. Y es un compromiso de cada uno de nosotros. y evidentemente esto va a ir progresivamente. Esa es parte de las decisiones que el doctor Salas irá tomando. Continuamos con la colega Paula Ruiz del medio El Observador. Buenas tardes. Quería consultarles... ¿Se escucha bien? Sí. Don Daniel, ahora que se... Ahora que se relajan las medidas, quería saber si van a aumentar la cantidad de testeos que van a realizar por día y cómo sería esa dinámica. Si cambiarían en algo ese testeo. Y también, cómo está siendo el protocolo para los transportistas. Desde el viernes tienen que esperar por el resultado. ¿Están en un albergue o se van a algún lugar en específico? ¿Continúan su trayecto? ¿Y cómo están haciendo con la... En los casos que dan positivos o incluso también los negativos porque tienen que esperar 24, 48 horas cómo están haciendo con la mercadería que ellos tenían que ingresar al país? y a don Carlos Manuel. Le quería consultar en cuánto está... cuánto... Si ya tienen estimado cuánto ha perdido el Estado por lo que ha dejado percibir en cuanto a entradas a los parques nacionales. Y cómo esto afectaría a lo que son los temas de conservación. Cómo incluso estarían proyectando que podría ese hueco... Digo, eso que han dejado de percibir cómo lo podrían generar. Muchas gracias. El doctor Daniel Salas, ministro de Salud. Sí, con respecto a la dinámica de las pruebas ya hemos explicado ampliamente todos los mecanismos de vigilancia y captación de casos que tenemos en el país. Igual si nosotros encontráramos porque ya estamos explorando incluso otras técnicas para captar posibles casos a nivel de comunidad cuando no necesariamente tenemos que hacer muestreos individuales. Eso lo vamos a estar anunciando en esta semana también de las otras técnicas que nos permiten ir más allá del diagnóstico y captar algún fenómeno de posible transmisión aunque sea de forma indirecta pero muy certera. Y con respecto al protocolo de transportistas recordemos sí que se ha estado reteniendo a los transportistas hasta que no tengan el resultado de la prueba que esa prueba se está trasladando al San Juan de Dios para hacer esos análisis y que eso obviamente ha conllevado toda una dinámica de una logística diferente. Hemos estado en reuniones el fin de semana con diferentes actores relacionados con el tema para ver y hoy tenemos personal ayer hubo una visita y hoy también y mañana también habrá una visita porque tenemos personal de las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema viendo cómo se optimiza todos los flujos toda la dinámica todas las posibilidades para cortar tiempos y que incluso estamos buscando las mejores alternativas para que ni siquiera tengan que esperar eventualmente el tiempo que tienen que estar esperando en ese momento pero todo eso está en ese momento en exploración porque sabemos que es un tema que tenemos que asumirlo con toda la intensidad posible. Y ahí han asumido el riesgo obviamente directamente de los mismos transportistas y los empresarios pero es un momento que estamos en esa transición y ajuste para ver cómo podemos optimizar todos esos flujos antes de continuar antes de continuar con la respuesta del ministro de ambiente y energía Carlos Manuel Rodríguez la ministra de economía industria y comercio la señora Victoria Hernández debe retirarse para asumir algunos compromisos que tiene con algunos medios de comunicación continuamos con el ministro de ambiente y energía Carlos Manuel Rodríguez El cierre de los parques nacionales no es sólo un problema económico para el ministerio del ambiente es un problema económico y social para todo el país así que el impacto es grande y es bastante serio y yo quisiera no solamente abordarlo desde el punto de vista financiero lo cual lo haré sino también desde el punto de vista social hace 30 años las comunidades vecinas a los parques nacionales vivían en constante conflicto con el área protegida hace 15 años posiblemente mejoró pero eran relativamente indiferentes y hoy la gran mayoría de las comunidades rurales alrededor de los parques nacionales viven en convergencia con los parques nacionales asociados al turismo y los servicios que prestan los turistas así que muchas comunidades rurales vecinas de los parques nacionales hoy la están pasando muy difícil y eso ha aumentado la dimensión de los delitos ambientales a los cuales estas comunidades son muy sensibles cuando en el pasado no lo eran y eso es un síntoma muy positivo de cómo Costa Rica ha podido armonizar una agenda de conservación con desarrollo y sin duda la ecuación conservación parque nacional turismo y sostenibilidad es un paquete que se ha visto tremendamente afectada el no tener turistas por dos meses en Costa Rica tiene un impacto muy fuerte en las finanzas del manejo de las áreas protegidas al año siguiente nos preocupa mucho el año siguiente en donde posiblemente tendremos un déficit entre 5 y 8 millones de dólares que se generan a través de las áreas inversas protegidas Costa Rica invierte en el sistema nacional de áreas de conservación entre 60 y 70 millones de dólares donde posiblemente la mitad de ese presupuesto se genera por la prestación de servicios que dan las áreas inversas protegidas y el SINAC y el otro 50% son traslados que hace el gobierno central y sin duda vamos a tener un hueco muy serio aunado o acompañado a los diferentes recortes que solidariamente ha hecho las diferentes instituciones del Estado el Ministerio del Ambiente ha aportado 1.200 millones al Fondo Proteger pero eso significa que hemos creado un problema muy serio en donde pues la operación se ha disminuido a lo mínimo y de ahí que requerimos la voluntad del compromiso y la ayuda del ciudadano para no solamente seguir tratando de manejar eficientemente las áreas inversas protegidas sino contener pues todos aquellos problemas asociados a una crisis social y económica ¿Cómo va a solventar el hueco? Bueno el hueco tenemos que solventarlo de diferentes maneras y una manera muy pragmática es estableciendo prioridades y la prioridad en el manejo de los recursos naturales se va a concentrar en las áreas inversas protegidas el SINAC tiene competencias dentro del área protegida como fuera en todo el paisaje que le llamamos en velar por el buen manejo de los recursos naturales nos vamos a concentrar en donde tenemos que focalizar los esfuerzos que son nuestras áreas inversas protegidas en concentrarnos en las condiciones del funcionario y en el trabajo del funcionario de campo y de ahí vamos a ir invirtiendo hacia afuera en todas nuestras diferentes responsabilidades definitivamente muchos de nuestros programas se van a ver afectados como todos los otros programas que el Estado de Costa Bidanza tiene en razón de esta crisis económica continuamos con otras consultas que nos han llegado a nuestro chat por medio de los periodistas acreditados tenemos varias consultas para el Ministro de Salud noticias en línea CR en los últimos días después de Semana Santa la gente ha salido como si nada y muchos no han respetado las directrices que garantiza el gobierno que ahora se va a cumplir basta con salir a los centros de provincias cantones y demás y ver la aglomeración de personas será que esto es una llamada para lo que debe prepararse el país ya hemos indicado varias ocasiones es que consideramos que el comportamiento en general de la población ha sido ha sido bueno nos ha permitido llegar hasta donde estamos pero no podemos mantener un cierre completo de actividades por muchísimos meses más así que aquí tenemos que hacernos la mentalidad de que si lo logramos si todos nos mentalizamos de que tenemos que comportarnos en ese nuevo estándar en ese nuevo nivel de sociedad en medio del COVID-19 podemos avanzar más así que esto va a depender mucho justamente de esa claridad y yo creo que aquí todos los que eventualmente no hacen caso yo creo que no son la mayoría los que no están conscientes de que estamos en una pandemia a pesar de que todas las noticias van dirigidas hacia ese tema pero actúan como que si no estuviéramos en medio de una pandemia por esos pocos que no hacen esa conciencia todos pueden pagar el precio de tener que regresar suspender actividades e incluso como yo lo indicaba anteriormente llegar al estado de una cuarentena generalizada así que tenemos en este momento la oportunidad indico de hacer que la sociedad funcione lo más cercano a la normalidad siguiendo toda esa rigurosidad de los protocolos siguiendo toda esa rigurosidad de la medida de higiene siguiendo el distanciamiento físico entre personas o entre burbujas sociales pero si eso no se cumple pues por esos pocos que no hacen caso y que pueden provocar brotes o muchos casos lamentablemente tendríamos que ir para atrás así que no tenemos otra otra ruta o nos comportamos socialmente como tiene que ser o entonces no podemos tener la sociedad funcionando como quisiéramos el periódico CR ministro consulta dada la apertura ¿cuál es el escenario real que tiene previsto salud con respecto a los nuevos casos de COVID-19? ¿está listo el sistema hospitalario en caso de tener un aumento exponencial de casos? la saturación de los servicios si tenemos un aumento exponencial no lo ha podido afrontar ningún país del mundo nadie nadie lo puede afrontar así que eso ya lo hemos indicado nosotros hemos trabajado muy fuertemente y mucha conciencia para tratar de expandir y ajustar todas las posibilidades en el sistema de salud para aumentar la capacidad instalada pero en un escenario de incremento exponencial que sería lo que hablábamos para la gente tal vez que no entiende que es eso exponencial es básicamente que la cantidad de casos se va rápidamente para arriba por muchas transmisiones simultáneas muchas personas que están infectándose eso ningún país lo puede hacer frente y salir airoso en el sentido de darle toda la posibilidad de los respiradores artificiales para las personas que no pueden respirar por sí mismos así que eso se mantiene y pues por eso es que no vamos a permitir que si empezamos a ver muchos casos en diferentes partes del país de forma simultánea o muchos entrenamientos en los hospitales en unidades de cuidados intensivos si empezamos a ver que eso empieza a incrementar no vamos a dejar que eso avance mucho para empezar a suspender actividades y aquí indico las manos del país perdón las manos el destino del país está en las manos de todos o sea todos estamos jalando esa yunta ese futuro que como les indicaba puede ser muy favorable en el sentido de que podamos retomar más actividades o puede ser que lamentablemente no lo hagamos y la estimación de casos eso va a depender mucho justamente de ese comportamiento de esa respuesta de ese compromiso de la sociedad que yo indico hay personas que no han entendido la gravedad de esto pero sentimos y lo hemos visto y lo que nos ha permitido llegar hasta este punto con un caso exitoso a nivel de país y del mundo es porque la mayoría de la gente si ha hecho caso y ha estado haciendo todas las o siguiendo todas las indicaciones que hemos estado repitiendo una y otra vez porque en eso se trata también de reiterar de repetir de decir una y otra vez para que cada vez haya más introspección yo sé que el asunto de quedarse en casa sigue siendo yo lo indicaba válido especialmente para las personas que tienen factores de riesgo tratar de no exponerse pero si la gente lo cumple si la gente sigue los recomendaciones los protocolos todo lo que hemos indicado se pueden retomar las actividades con bastante seguridad pero si hay incumplimiento si hay apelotamiento de personas conglomerados de personas si la gente simplemente está saliendo enferma a los lugares públicos eso no nos va a permitir y más bien seguir retomando actividades sino todo lo contrario ir para atrás continuamos con el periódico gente que tiene una consulta al ministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez al abrir los parques nacionales se permitirá la venta de comidas esto con la finalidad de apoyar a los pequeños emprendedores gracias en este momento no se va a permitir la venta de alimentos no se va a permitir el usar las áreas verdes ni acampar hasta que lleguemos a un nivel de operación conjuntamente con los otros parques nacionales a partir de junio por lo tanto lo que buscaremos es poder cumplir con ese objetivo del aforo del 50% hacerle la aclaración de nuevo que no vamos a aceptar el pago en efectivo sino solamente por tarjeta y en aquellos parques que están en línea puede ser la reserva y el pago en línea toda vez que este mes vamos a trabajar muy fuerte para poner a disposición de los visitantes más parques nacionales a través de reserva y pago en línea entonces las áreas verdes para poder alimentarse las áreas de playa de los parques nacionales se van a usar al mínimo lo que queremos es que haya un movimiento bastante fluido que haya el distanciamiento en grupos en muchos parques nacionales pues se entran con guía se están trabajando con los guías en esta capacitación del distanciamiento social que debemos de tener y que como el 50% el aforo es del 50% en base al estado anterior de la pandemia y no tener una visitación de extranjeros pues creo yo que el volumen de la gente va a ser totalmente manejable y de ahí vamos hacia adelante en un proceso en donde para junio esperamos abrir todo el resto de las áreas inversas protegidas Ministro Rodríguez nos consulta Multimedios si la entrada a los parques nacionales será de compra previa se podrán hacer en línea o cuál sería la plataforma para evitar las filas además si van a instalar o instalaron puestos para el lavado de manos y otras medidas higiénicas si van a haber una serie de medidas desde el mismo parqueo donde vamos a establecer una serie de limitaciones para que el parqueo respete los espacios no sólo entre los automóviles y las personas igualmente trataremos de trabajar porque con muchos de los usuarios son operadores de turismo que llevan al turista y son conocidos nuestros trabajaremos con ellos para poder establecer y plantearles horarios trataremos de evitar al máximo el que hayan filas para la compra de las entradas y si en algún momento tenemos algún agrupamiento de gente pues haremos el distanciamiento correcto y pertinente evitaremos al máximo el contacto entre los funcionarios y los visitantes y el pago en línea en aquellos parques nacionales que tienen la disponibilidad y si no vamos a tener el pago por tarjeta de crédito que pues es algo que pues ya los costarricenses usan ampliamente y de esa manera podemos hacer un ingreso fluido y un disfrute de los parques nacionales muchas gracias agradecemos de antemano la participación del ministro de ambiente y energía Carlos Manuel Rodríguez quien debe retirarse para atender algunos temas propios de su agenda continuamos con otras consultas para el ministro Salas del medio OK Radio la semana 8 de pandemia finalizamos con 35 casos la semana 9 con 44 casos la semana 10 que finalizó ayer con 52 casos por semana cuál es el parámetro en números para saber que estamos en aumento y volver a cerrar negocios e imponer nuevamente restricciones si ya ya le hemos indicado que eso no es un número absoluto porque eso depende de la situación que rodean esos casos ya dijimos que por ejemplo podemos tener un call center en donde se originan 30 casos y tenemos eventualmente otro call center donde se originan otros 40 o 50 casos y eso puede sumar 80 casos perfectamente pero los dos conglomerados están sumamente confinados y tenemos todos los casos o los posibles contactos cercanos también en aislamiento entonces no es de decir un número absoluto sino simplemente el comportamiento epidemiológico a nivel de dispersión de casos también del impacto que puede tener en los servicios de salud si vemos por ejemplo que ya empieza a haber un aumento importante en los internamientos especialmente en unidad de cuidados intensivos pues esos son parámetros que vamos a ir tomando y que como les digo no hay una fórmula mágica exacta para decir esto es lo que nos permite ir avanzar o ir para atrás pero es claro que nosotros estamos valorando ese impacto que tiene sobre todo en los servicios de salud y el comportamiento de los diferentes casos especialmente cuando hay un surgimiento de casos que no tengan eventualmente nexo lo que hemos dicho un riesgo de transmisión comunitaria en donde no hay claridad de cómo se infectaron y que están surgiendo en diferentes partes y no solamente en un lugar concentrado el medio multimedios consulta a la ministra de turismo María Amalia Revelo ¿cuál será el futuro del superávit de la institución? ¿se propondrán echar atrás con la medida que había planteado Hacienda para el tema del déficit y usarlo para atender la crisis del sector? Y quisiéramos saber si ya empezó el consejo de competitividad a operar y cuáles son las acciones que están tomando Sí, efectivamente el ICT y el sector turismo han sido uno de los sectores más afectados y el déficit que tenemos va a ser un déficit fuerte por eso es importante que podamos nosotros contar con esos recursos para poder desarrollar desarrollar el turismo a futuro tenemos mucha esperanza de que el turismo va a salir adelante en este momento estamos abriendo 40% de las habitaciones del país con esta medida que se tomó de abrir los hoteles de menos de 20 habitaciones así que el tema de turismo en este momento abrimos y queremos hacer un llamado a todos los costarricenses para que seamos muy responsables a la hora que tengamos de nuevo turistas en nuestro país queremos hacerles este llamado porque es solo entre todos que vamos a lograr efectivamente que estas medidas que hoy se toman podamos podamos mantenerlas el turismo es muy importante que nosotros podamos activarlo en el país son pequeñas y medianas empresas las que viven del turismo pero va a depender de lo que nosotros hagamos como costarricenses el poder no solo sostener estas medidas de pequeñas empresas sino también poder abrir a principios de junio ya los demás hoteles entonces esto es un llamado muy respetuoso a todos los costarricenses para que disfrutemos en familia para que puedan venir a los hoteles de nuestro país pero que lo hagamos de una forma responsable muchas gracias continuamos las consultas para el ministro Daniel Salas de OIS News existe algún tipo de alineamiento de parte de este ministerio para que las instituciones de gobierno retomen sus labores de atención al público existe alguna fecha proyectada para la entrada presencial de estos funcionarios si ya hemos indicado que las actividades de atención al público tienen que ser mantenidas sobre todo las más esenciales si hable que todas las personas que tengan al público que tengan factores de riesgo traten de reubicar su condición o bien usar todo lo que hemos indicado de el equipo de protección personal cuando si se requiera nosotros seguimos analizando la situación obviamente pues los lineamientos en este momento se mantienen para el sector público en el sentido de mantener al mínimo y sobre todo por lo que yo decía al mínimo de personal presencial porque el teletrabajo debe ser siempre una máxima tanto en el sector público como privado así que todo el perfil que permita hacer teletrabajo los funcionarios que se promueva no solamente en el sector público sino en el sector privado es atención en teletrabajo la parte de atención al público igual lo que hemos indicado hay que tratar de minimizar condiciones de riesgo especialmente para las personas más vulnerables y en ese sentido pues se mantienen las directrices que hemos estado girando hace el momento doctor Salas también consulta a la nación a qué se debe el incremento de siete casos en acervir de ayer a hoy es cierto que los siete casos nuevos corresponden a casos aparentemente importados y que se detectaron en una cuartería si en esos casos el nexo está en investigación pero es un clúster todos son corresponden a un mismo grupo de personas que tienen relación entre ellos y ya está en este momento con todas las condiciones de aislamiento e investigación de casos y contactos cercanos para proceder también con el aislamiento necesario damos por concluida esta conferencia de prensa agradecemos la participación del ministro de salud el doctor Daniel Salas la ministra de cultura juventud Silví Durán la ministra de turismo María Amalia Revelo y el ministro de deportes Hernán Solano gracias por acompañarnos y los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las doce y cuarenta y cinco de la tarde muy buenas tardes